Esta maratón es todos los años y ahora somos sede, lo pedimos por el Bicentenario, somos sede de esta maratón y tenemos la oportunidad de brindarle al mundo, que nos conozcan en el mundo, que si podemos organizar estos eventos de magnitud. Son campeonatos mundiales, son 150 atletas de diferentes partes del mundo, vamos por la copa, vamos por las medallas y yo creo que por equipo también lo podemos hacer. Bueno, nuestro entrenamiento empezó aquí en la ciudad de Lima, en la Escuela Militar de Chorríos, luego hemos viajado a la ciudad de Huancayo aproximadamente dos meses y allá nos costó un poco aclimatarnos. Las primeras semanas hemos sufrido por el tema de altura, pero ya al paso de las semanas nos hemos adaptado y un muy buen entrenamiento. Y además hemos tenido la respectiva alimentación adecuada para este evento. ¡Arriba Perú! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.